Los habitantes de la ciudadela Ronald Farfán se muestran indignados ante ciertas falencias que se vienen suscitando en este sector. Cada uno de nuestros entrevistados expresan sus molestias y necesitan que sus voces de necesidad sean escuchadas. Tenemos el problema de las calles que no nos están dejando acondicionadamente. Las calles que salen del bosque y la del nuevo amanecer están las calles demasiado torcidas. Como ustedes ven, las calles están aquí atravesando la calle y ya no vamos a poder tener cómo salir en nuestros carros. Y la gente, como ya usted ve, está quedando ya demasiado derecha en las calles. Tengo otro problema de que con estas mediciones nos están haciendo demasiado movimiento a las casas que ya nosotros estamos viviendo. Tenemos pozos sépticos, tenemos todos los cercos, tenemos sembrío y nuestras casas todas van a tener que salir porque nos están haciendo este movimiento con estas mediciones que están haciendo mal. Aquí ya tenemos, aquí realmente nosotros aquí ya tenemos, vamos para ocho años. ¿Ocho años? Sí. Se muestran conformes también ante esta situación, ¿verdad? Sí, con un poquito de inconvenientes porque en cuestión de las calles se está quedando totalmente incómodo porque las calles se están cerrando. Queremos que aquí esto venga ayuda por parte de las autoridades o algo porque ya hemos estado en la alcaldía. Incluso el señor alcalde se quiere venirnos a visitar, aún no, estamos esperando la visita de él, aún no llega. Oiga, aquí la verdad es que nosotros más estamos que nos dejen las calles como vienen las demás, ¿ya? Pero aquí estos señores pues no sé qué serán, que quieren ellos sacar algo más terreno, o sea más solar, ¿no? Qué sé yo, no entendemos más claro decir lo que ellos están haciendo. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.